Estamos en Parravicina, el 2700, barrio Centroamérica, lamentablemente tenemos que hablar de un hecho fatal. Una mujer de 27 años chocó contra un poste, su auto dio vuelcos, quedó totalmente destrozado y esta mujer perdió la vida por causas que se intentan establecer alrededor de las 5 y media de la mañana. Se produjo este hecho, nos comentan vecinos de la zona que venía a una muy fuerte velocidad que es algo bastante común lamentablemente que ocurra sobre esta avenida, son calles muy largas sin lomas de burro que se han pedido según lo que nos comentaban. Pero lo que tenemos que decir a esta hora es que una joven de 27 años por causas que se intentan establecer colisionó contra este poste, verán ustedes las condiciones en las que ha quedado giró y quedó en el estado en el que está totalmente destruido, es un vehículo Polo de la marca Volkswagen inmediatamente se acercó el 107 hasta este lugar, se asistió a la mujer, no se pudo hacer nada lamentablemente perdió la vida. Una joven, las causas, los motivos, el porqué venía a semejante velocidad nos hablan de más de 100 kilómetros por hora. Bueno, quedará todo en materia de investigación los familiares acudieron al lugar inmediatamente a constatar el hecho, se han retirado también y nosotros tuvimos la posibilidad de hablar hace unos instantes con un vecino de aquí del barrio que se encuentra todavía a esta hora totalmente conmocionado por el hecho. Nos comenta también esta cuestión de la cantidad de autos que pasan a muy alta velocidad nos decía, lamentando el hecho, lo siguiente. A las 5 y cuarto más o menos de la mañana se sintió el impacto, no hubo frena, nada, pero... Pega en el árbol y da un tumbo y se da vuelta y pega con otro árbol del otro vecino y fallece una mujer ahí de 20 años, 27 años. ¿Se sintió fuerte? Sí, sí, a esa hora no pasa ningún auto y no se sintió frenada, nada, directamente el impacto contra el árbol. ¿Pudiste salir vos, ver a la chica? Un ratito, yo me asomé, me fijé, salieron unos vecinos, llamamos a la policía en el momento y a los 5 minutos llegó un patrullero y empezó el operativo. ¿No se pudo hacer nada? Creo que no, yo me asomé y ya estaba la chica ahí, estaba sola. ¿Venía fuerte? Y dice la policía que alrededor de 100 tienen que dar la avenida, que es lo que marcaba el TACUR. ¿Suelen andar fuerte, a fuerte velocidad? La avenida sí, son cuadras largas y una vez que agarran velocidad, después de un cruce, van al palo. Suele pasar en una esquina, en la otra esquina hace poco también pasó un accidente similar. Sí, mi hilos.